Y así es, hasta que he descubierto que... Me dan alergia. No habrá gatito para mí. Madre mía, pero ¿qué pasa con estos vídeos? Oh no, reconocería esos grandes ojos en cualquier sitio. Es Chiquitina, la mercenaria más despiadada de toda la galaxia. De eso ni hablar. Lo último que necesitamos son esas asquerosas galletas de person scout. El sorprendente descubrimiento de una chica salvaje criada por zarigüeyas tiene perplejas a las autoridades a un nivel desconocido desde el descubrimiento del error administrativo que envió al chico Simón León a un instituto para animales de zoo, que da la coincidencia de que es a donde enviarán también a la chica zarigüeya. El faraón Robotnik ha descubierto que la esmeralda de la inmortalidad está en la pirámide de Tutano Robotnik primero. ¡Te equivocas, Ivy! ¡Esto acaba de empezar! ¡Cumple con tu deber! No, tío. No, tronco. No me haga daño. Lo cierto es que me interesa el trabajo que realiza. He oído hablar mucho de usted. ¡Hos!